angélica ribera aparece en miami desde que hace un mes y medio no se sabía nada de la ex primera dama de méxico angélica ribera cuando anunció mediante un comunicado a través de sus redes sociales que se separaría de su esposo el expresidente de méxico enrique peña nieto anunció en donde la actriz reveló que buscaría retomar su carrera profesional mientras tanto la atención de la prensa se volcó a su expareja sentimental y su supuesta relación con la modelo tania ruiz quienes han vuelto a hacer noticia esta vez luego de que los medios de comunicación difundieran que ambos estuvieron presentes en una boda en acapulco sorprendentemente la gaviota reapareció esta semana en compañía de la madre y la tía del cantante maluma el encuentro entre las amigas tuvo lugar en un restaurante de la ciudad de miami reconocido por recibir a grandes celebridades de la música y el deporte al verse descubierta por las cámaras la actitud de la gaviota fue notablemente tranquila respondiendo a las inquietudes de los reporteros que le cuestionaban su estadía en miami cómo estaba su familia y cuándo se dará su regreso a las pantallas de televisión sobre su retorno a la pantalla chica la intérprete manifestó que en poco tiempo tendrá una sorpresa para todo su público ya pronto ya pronto ya voy a regresar muy bien muy bien recordemos que ante las intenciones de la actriz el productor de televisión jose alberto castro expareja y padre de las hijas de ribera aseveró que es muy bueno pues conoce el gran talento y compromiso de la gaviota no obstante mencionó que debe hacerlo de manera paulatina la ex de peña nieto aseguró sentirse feliz de estar de en la ciudad del sol y de disfrutar de la compañía de personas muy queridas asimismo manifestó que su núcleo familiar se encuentra muy bien familia muy bien gracias también estar acá por favor feliz de estar aquí acompañada de gente muchas gracias 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 trascendió que fue margy arias la mamá del cantautor colombiano quien inmortalizó a través de las redes sociales el encuentro con ribera gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo